El catedrático de la UPV José Duato ha sido elegido académico numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Profesor de la Escuela de Ingeniería Informática y director del Grupo de Arquitecturas Paralelas, es una de las referencias internacionales en el campo de las redes de interconexión. José Duato ocupa la medalla número 5 de la Academia. Es un compromiso con la cultura, con la difusión de la ciencia para que llegue a ser posible a la mayor parte de la sociedad. Dentro de la Academia hay numerosas actividades de divulgación de la ciencia, ya estoy participando en algunas de ellas como académico correspondiente que era hasta ahora, impartiendo conferencias en diferentes centros en toda España. Voy a continuar con esas actividades y con cualesquiera adicionales que me quieran proponer. El reconocimiento de la Academia le llega en un momento de cambio en el que se ha planteado nuevos retos para sus últimos años como investigador antes de la jubilación. Lo más avanzado que estoy haciendo en estos momentos, pues he empezado a colaborar con un grupo de investigadores de varios centros, sobre todo de la Universidad de Delft en Holanda, en computación cuántica. Ahí es un campo donde se produce un gran número de retos, son muchas las incógnitas que hay que resolver. Es un terreno en donde casi todo está por hacer. Se ha avanzado mucho a nivel físico en la elaboración o descubrimiento de dispositivos que pueden almacenar información cuántica, pero por encima de ese nivel está casi todo por hacer. Y ahí es donde creemos que podemos aportar bastante. Además, José Duato sigue trabajando en el fomento de la transferencia del conocimiento, un compromiso que le ha llevado a impulsar la creación de la Agencia Valenciana de Innovación. Estoy en negociaciones con algunas empresas, incentivando o promoviendo, mejor dicho, la transferencia en determinados sectores. Y bueno, pues animando a mucha otra gente que a lo mejor por sí mismos no hubieran empezado por esta vía, pues animándoles a que realicen actividades de transferencia. Premio Nacional de Investigación Julio Rey Pastor en Matemáticas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2009 y Premio Jaime I de Nuevas Tecnologías 2016. Sus trabajos de investigación cuentan con más de 14.000 citas. Duato es autor del libro Redes de Interconexión, un enfoque de ingeniería utilizado por los ingenieros de diseño de redes de interconexión de las empresas líderes en el mercado. Ha sido, además, editor de algunas de las revistas más relevantes del sector en el ámbito internacional.